¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas a Cuarentonas y Felices. Yo soy Norma Escandón y hoy me acompaña de nuevo Raquel Muñoz. Bienvenida, hermosa. Hola, gracias. Y vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tratado en otros videos anteriores sobre la menopausia. Les voy a dejar los enlaces de los videos que hicimos con un té maravilloso para reducir calores y bochorros. Y también otra receta para hacer un exfoliante natural para la piel. Los enlaces van a estar acá abajo del video en la descripción o también por aquí arribita se los voy a dejar en algún lado. Raquel es maestra certificada en Ayurveda, Yoga y Meditación y tiene una página padrísima donde la pueden seguir. Bueno, dos, ¿no? Dos sitios donde pueden ir. Uno es soham.today en Facebook, ¿verdad? Y ahí hacen meditaciones guiadas todas las semanas, excelentes, les recomiendo. Y también en Cosas de Yogis punto com. Hoy voy a compartir contigo una receta que va a asentar la energía, el exceso de viento, de espacio, ese otoño que se comienza a preparar para entrar en nuestro cuerpo con una receta riquísima que no solamente vas a disfrutar tú, pero la puedes compartir con toda tu familia. Y es muy, muy fácil de preparar. Solamente necesitan cuatro ingredientes, que es papa dulce, es muy parecida al camote, pero no es camote. Si no encuentran la papa dulce, por favor usen el camote. Una de las propiedades del camote es que debido a la dulzura asienta nuestra energía, no solamente de nuestras emociones, que es una de las cosas que nos irritan durante la menopausia, ¿verdad? Los cambios hormonales y nuestras emociones pues se desbordan. Entonces el camote nos va a ayudar a través de esa dulzura a asentar la energía de nuestro cuerpo. Una de las cosas también que suceden durante la menopausia es el aumento de peso, el aumento de pesadez emocional, mental, nos sentimos letárgicas y desconectadas de todo el mundo. Entonces estas propiedades incluidas en la papa dulce, la fibra, pues nos van a ayudar a eliminar lo que nos está impidiendo estar en nuestro peso adecuado. ¡Ay, qué bien! Eso me encanta. Y bueno, en el video también, en el primer video de esta serie, pueden ver los principios de Ayurveda. Explicamos un poquito qué es Ayurveda, cuáles son los tipos de doshas que existen. Así que les recomiendo ir a verlo para que se enteren más sobre eso y ustedes puedan determinar en dónde están. Pero independientemente de cuál dosha o composición cuerpomente sean ustedes, esta receta va a beneficiar al estar en la menopausia. Nos va a ayudar, como dice Raquel, a sentirnos mejor, a bajar de peso. Y aún así muchas dirían, oye, ¿cómo que bajar de peso? ¿Con papa dulce? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque el beneficio es, como dice Norma, les explicamos un poco acerca de cómo funcionan estos doshas en nuestro cuerpo y debido a que estamos culminando una etapa en nuestra vida. Entonces, las propiedades que tiene de tierra y de agua la papa dulce van a hacer que nosotros exfoliemos el tracto digestivo de nuestro interior. Y cuando eliminamos toxinas, nuestro cuerpo procesa y digiere pacíficamente las emociones y los alimentos. Y absorbe todos los nutrientes. Y absorbe todos los nutrientes. Pues qué rico. No puedo esperar más. Quiero saber de esta receta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tienen que hacer es poner a hervir sus papas dulces. Una papa es suficiente para una persona. Incluso la pueden compartir. Cortarla. Una vez que esté cocida y tierna, la parten por la mitad y le van a picar plátano. ¿Un plátano? Un plátano o la mitad de un plátano. Si lo van a compartir con alguien mal. Yo lo que hago en mi casa es pongo a cocer la papa dulce, la parto por la mitad, la sirvo en dos platos. Una para mí y otra para mi esposo para endulzarle la vida. Para que no le dé la menopausia descarada. O sea, ellos no les da. Bueno, la andropausia, ¿verdad? La andropausia y la mitad de la banana. La mitad para mí, la mitad para él. La decoro hermoso con la banana. Le agrego una cucharada de crema de cacahuate orgánico. ¿Puede ser de almendras si no encuentran de cacahuate? Claro que sí. Puede ser de almendras o cualquier otro tipo de crema de nuez que ustedes puedan encontrar. Y el toque final es agregarle una cucharada de miel. De abeja. De abeja. Nada de la de los hot cakes. Nada de esas hermosas. Esa nos hace que se nos cuelgue toda la piel. La de abeja. La de abeja. Ok. Y una cucharada de esta semilla maravillosa que tenemos aquí atrás, que es semilla de jem. Una maravilla. Esta semilla nos va a ayudar a ese proceso de inflamación para que nosotros podamos liberar toxinas y también asienta nuestra energía, asienta nuestras emociones. Esta receta la pueden usar como un desayuno o como cena para que ustedes puedan en la mañana siguiente pues eliminar apropiadamente. Yo sobre todo soy muy de dulce. Ay, cómo batallo con mi sweet tooth, ¿no? Con mi antojo dulce. Creo que esto me puede ayudar, ¿no? Incluso bajar los antojos. Claro que sí. Claro, porque te va a, nos va a hacer sentirnos satisfechas por la combinación de sabores junto con el té. Es más, se sirven su papa dulce en la mañana, se toman su tecito y van a estar cargadas de fitoestrógenos. Como adolescentes pubertas en flor, hermosas. Así que vamos a hacer esta receta, les dejamos los ingredientes. Esperamos sus comentarios y preguntas debajo aquí de este video. Con gusto Raquel y yo les vamos a contestar y también no olviden suscribirse a Cuarentonas y Felices, darle like o me gusta, la manita para arriba y seguir a Raquel en soham.today y cosasdayogis.com. Les agradecemos mucho, te agradezco a ti, Raquel. Ay, al contrario. Siempre un gusto tenerte aquí y yo encantada con todas las recetas que nos has dado. Así que pronto hay que planear algunas más. Que tengan excelente día, hermosas. Les mandamos un beso. Namasté. Eh, Raquel. Me quería subir el pantalón. Pueden ver o escuchar. Pueden ver los hacer camotes para toda mi familia. ¿Te gusta el camote? Ya veo a tu marido que se asomaba y yo. ¿Sí? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!